Hola amigos, hoy vamos a dejar un rato el tejido porque les quiero hacer una reseña y esta por supuesto que va a ser de la tienda de Shein. Por aquí me han llegado varios artículos y estos son prendas amigos. Yo sé que en el título del video ya vieron que trata de trajes de baño, así que les van a encantar los que fui seleccionando. Adicional a eso, quiero explicarles un poquito que tenemos un cupón de descuento. Este cupón al momento de realizar tu compra lo tienes que ingresar para tener 15% adicional y así te salga más barato. Ahora sí, vamos a estar viendo cada uno de los trajes de baño, vamos a estar abriendo los paquetitos y también en pantalla les estaré dejando cómo me quedaron. La verdad que ya me los probé y todos me gustaron. Así que hay para gustos diferentes, si quieres mostrar la pancita, si no la quieres mostrar, ya es gusto personal. Así que vamos a abrir el primer paquete y mira, te estaré enseñando primero los que son de cuerpo completo. Bueno, de cuerpo completo que viene siendo de una pieza, no nos va a llegar hasta los pies ni el cuello, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con este que la verdad está muy cómodo, está muy bonito el diseño y queda perfecto para nuestros días de vacaciones con niños. Si no tienes niños también lo puedes utilizar porque como les digo es muy cómodo tanto de la parte del pecho así como la parte de abajo. Miren, se trata de este bañador en una sola pieza. Como les digo, me gustó demasiado además del color. Miren qué bonito, amigos. El estampado tiene forro, trae sus esponjitas y viene muy bien en la parte de abajo. Aquí en pantalla les estaré mostrando cómo fue que me quedó y miren, cubre perfectamente bien en la parte de abajo y la parte del frente también. Además de que viene con un corrugado en la parte de la pancita que eso hace que nos veamos un poquito más delgada en caso que tengamos pancita. Nuestra siguiente pieza, miren esto, es una belleza. El color en la parte del pecho está muy bonito y no solo eso, amigos. Es color negro el cual podemos combinar con todo. Aquí en pantalla les estaré dejando cómo se visualiza hasta con pantalones. Eso significa que ya puedes tener listo tu traje de baño y sin ningún inconveniente vas andando por ahí porque parece un body. La verdad que es muy fresca la tela, también viene con su forrito en la parte de arriba, trae sus esponjitas y en la parte de abajo está súper bien. La verdad que encaja perfectamente al cuerpo, se acomoda muy bonito y por ahí nos evitamos, si no queremos enseñar la pancita, este queda bien entalladito en la parte del abdomen. Otro de los que no podía faltar, amigos, es este. Miren, es un topcito que viene en la parte de abajo, lo que viene siendo largo. Con uno, como viene siendo como tipo red, la telita es muy ligera. Esto nos ayuda a que cuando estés mojadita se seque rápido, no te dé calor. Viene con los tirantes gruesos que se ajustan perfectamente. La verdad que me lo probé, está muy cómodo. También en la parte aquí de los costados podemos hacer este pequeño nudo, dejarlo estén un poquito más largo o corto. Ya ustedes van jugando con el detalle que tiene el traje de baño. La verdad que me gustó también demasiado, es muy cómodo para esos momentos que quieres ponerte en algún tobogán, quieres estar caminando en la playa sin enseñar de más, está perfecto. Y miren, este le acompaña este shortito que está bastante cubridor, no se ve corto en la parte de atrás, te cubre perfectamente. Es muy cómodo, viene con su forro en la parte de adelante, está bastante bien la calidad del producto, no se transparenta, así que eso beneficia bastante al momento de uno sentirse inseguro de repente en poner los trajes de baño. Por aquí les quiero chismear un poquitos que en unas semanitas estaré en la playa, así que estoy muy contenta en poder utilizar ya estos trajes de baño. Y no solamente haberlos probado en la casa. El que sigue amigos es un conjunto de tres piezas, este ya no es completo, viene el top que también se ajusta aquí en la parte de adelante si queremos que quede arrugadito. Los tirantes están bastante bien, la verdad que el forro que trae y la esponjita están bastante cómodos, no son esas esponjitas que se arrugan. El color de la tela está igualito al de la foto. Lo que me gustó también fue el shortito. Miren este short, la verdad que sí es corto, pero no muestra de más. Y en la parte de atrás está genial porque viene con un arrugadito que nos da una forma muy bonita a las pompis. Esta parte yo no la había visualizado al momento de selección del traje de baño, pero cuando te lo pones queda súper bien. Así que miren, está perfecto el top, el shortito y adivinen qué más viene. Viene por aquí esta salida que viene siendo como un kimono que nos va a proteger del sol y también nos va a cubrir. Miren, el estampado viene siendo lo mismo, es muy fresco, no taprieta de los brazos, es muy holgadito. La verdad que lo amé, me encantó y sé que a este le voy a sacar bastante provecho porque no me gusta asolearme mucho ni mucho menos. Pues tener esas marcas de sol y molestias que luego... Y los últimos dos trajes de baños que nos quedan más bien son salidas de baño. Elegí un vestidito que la verdad pues sí me quedó un poco grande, amigos. Todo lo estuve eligiendo en talla grande, pero de repente hay telas que son un poquito más elásticas, entonces hay que tener consideración de eso. Les quiero platicar que mis medidas en la parte del pecho son de 100, tomando en cuenta que tengo bastantita espalda, la parte del abdomen de la cintura es 85 y la parte de la cadera son 100. Entonces por ahí ustedes van a tener una idea de más o menos cómo se pueden guiar en las tallas. Y no solo eso, bueno, yo mido unos 55 y peso actualmente 80 kilos. Así que por ahí podemos tener una referencia en los productos que fui seleccionando y que ustedes puedan elegir. En esta ocasión, miren, esta es una salida de playa. La verdad, la tela es muy suave, amigos. Es transparente, está muy cómoda. Te pones el traje de baño y te la pones esta encima para que ya no muestres de más por ahí. Y también lo que me gusta es que viene súper coqueto en la parte de las caderas. Tú solamente le das, tiras del hilito, le haces un nudo y la verdad que queda muy coqueta en la parte de las piernas. Este sí me quedó grande. Creo que la talla mediana me hubiera quedado más asentadita el cuerpo y así pues sentir que no lo tengo pues muy amplio. Y como último, me pedí un conjunto de short y también de camisita. Como les digo, estos ya son más salidas de playa. Miren, miren qué bonito. La verdad que el color está hermoso. Es un rosa mexicano o un rosa... Bueno, yo siento que sí es más mexicano porque tira el color fuchsia, no es un rosa pastel. Y miren esto, o sea, la textura del material no es nada tejido, amigos. Aquí no vamos a estar pidiendo nada tejido porque saben que nosotros lo podemos realizar. Y además hay que respetar el trabajo de los artesanos. Y miren, miren esto qué bonito. Esta tela está encaladita, estira bastante. También la pedí en talla grande. Sentí que me quedó más ancho de lo que viene siendo el short. En esta cuestión del topsito, de la blusita de arriba, la verdad que la sentí bastante cómoda. Te cubre perfectamente los bracitos. Y con esto, pues vamos a finalizar, amigos. La verdad que los trajes de baño de Shein son algo que me han gustado demasiado. Ya he pedido tanto para mí como para mi hija. Y también le hemos atinado a las tallas. Así que estamos muy contentas con eso. Y bueno, amigos, pues ustedes me estarán diciendo en los comentarios cuál les gustó más, cuál me quedó mucho mejor. Y por supuesto, cualquier duda también me la pueden hacer saber. La verdad estoy muy contenta de colaborar con la tienda de Shein. Porque sí podemos probar algunas ropitas que de repente no nos animamos en comprar. Así que también abajo les dejo los IDs de búsqueda. Si ustedes quieren algo similar, pueden encontrarlo en el buscador. Y luego les va a salir más sugerencias. Recuerden utilizar el cupón de descuento para que ustedes puedan obtener ese 15% adicional. Y bueno, amigos, pues me despido. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis demás redes como Instagram y Facebook. Que por ahí les subo muchos adelantos. Y ahora sí, me despido. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos muy pronto. Bye.